En cada elección se define el futuro del país. ¿Cómo quieres que sean los hospitales, las calles, los servicios básicos, el transporte, la educación de tus hijos, su futuro laboral? Tu voto tiene poder y decide. Todo esto y mucho más. Los venezolanos queremos seguridad, paz, trabajo, precios estables, una educación de excelencia, que la salud y la alimentación sean prioridad. También queremos una policía confiable y eficiente, una justicia independiente, sin privilegios ni privilegiados. Sabemos que tenemos un país con grandes recursos naturales y un capital humano excepcional. Por eso, no hay excusas. Nadie debería quedar atrapado en la pobreza, la marginalidad o la inseguridad. ¿Cómo evitar todo esto? Incentivando las inversiones que el país necesita. Con nuestra creatividad, con el enorme potencial del campo. Desarrollando nuestra industria, nuestros servicios, la producción energética, agropecuaria y minera. Tu voto decide. Piensa tu voto con responsabilidad. Evaluando propuestas, la idoneidad y las capacidades de cada candidato. Tu voto decide. Piensa tu voto a conciencia y con responsabilidad. Tú puedes cuidar el acto electoral. Participa como testigo, miembro o presidente de mesa. Cuida tu voto. Tu voto decide. Ciudadano elector. Reúne, genera y difunde información sobre el sistema y los procesos electorales en Venezuela. Propicia el intercambio y el debate abierto entre los ciudadanos y los candidatos. Promueve la calidad institucional y la transparencia para lograr el fortalecimiento del país. Promueve la calidad de la vida. 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 Promueve la calidad de la vida.